Eh, 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 denme un chin de agua que estoy pegado papi, no entendieron, estoy seco, estoy pegado, ok papi, estoy improvisado, estoy chino, estoy loco, también estoy, sí papi, estoy pegado, sí, estoy bien loquito papi, se me nota de como hablo y también de los ojitos, nito, sí chinito papi, siempre viendo acá, no, está hablando con usted el negro colorado, sí papi, el negro colorado con el flow acelerado papi, que a veces a ustedes les ha llegado, sí, les ha llegado a las orejas y me han escuchado, así que no lo nieguen que cosa les ha gustado, así que déjenme hacerle free, para ti, para mí, para aquel, para el que se sienta ricky, para el que se sienta bacano con lo que yo digo, el que se sienta con lo mío es porque es un amigo, así que bien papi, te represento papi, y por eso es que cada vez surmai, yo me fomento, así que me fomento a recontar historias, cose lo que, papi, popi, alóquense, alóquense, sí, a veces pierdo la rima, pero la encuentro de nuevo, así que papi, otra vez les meto el huevo, les meto el huevo, haciendo free, bien ring, y déjenme hacer esto solito para mí, yo solito quiero hacer este freestyle, en la calle, con los amigos, con los tipos, con los dos, que no ensayen, que no ensayen con la vaina y que se metan de corazón, oye, papito, que esto es una sola, una pasión, sí, papi, esta mierda, yo la amo, por esta mierda, me apago, por esta mierda, me prendo y vamos, sí, vamos pa' adelante, siempre con el free, papi, le repito que soy jedi, me siento ricky, me siento ricky, cuando estoy con la gente bacana, papi, con la gente de Roma, con la gente peruana, sí, papi, estamos también con los de La Habana, hey, papi, ¿qué pasó? Muy Panamá, oye, papi, Panamá, saludo famemo guay, y en Panmira, un nuevo Guti, ¿cómo estás? sí, papi, a mí, brother Guti, en la 21, papi, los saludo desde el desayuno, así que sí, papi, bendición para Colombia, para la Uy, de 50 que este JDS, esto va su YouTube, oye, papi, va a fanculo tutti i guanti, hey, papi, son un negro que no usa i guanti, sí, no uso i guanti, quindi son un negro anche nelle mani, hey, papi, en un vesto Giorgio Armani, así que, hmm, tira su le mani, esto es una rapina, arriba el negro, mette en el ginocchio y luego te lo sumina, sí.